El saludo de Nández sigue sin aparecer. Lo último que tenemos de información es lo que la opinión pública ya sabe. Las autoridades están allá desplegadas buscándola. Anoche había cinco reporteros, dos de Caracol, uno de la agencia F, dos de RCN. Aparecieron los de Caracol, apareció el reportero de la agencia F, los dos de RCN todavía no han aparecido. Estamos también buscándolos y por supuesto las autoridades están encima de la situación desplegadas para buscar a estas personas.